... Nos encontramos en la Perla del Pacífico Guayaquil. Estamos en el buque, en el barco práctico Odisea, acoderado aquí en el malecón Jack Club, en lo que es el río Guayas. Hacia la parte de atrás está el buque Escuela Guayas. En este momento, en este barco práctico Odisea, podemos observar una pelota encontrada en el mar que va a ser reciclada, reducida y reutilizada para fines benéficos, para construcción, para hacer combustible y para muchas cosas más. Este barco Escuela, este barco Escuela, práctico Odisea, está recorriendo más de 30 países, ya lleva más de un año y medio recorriendo el mundo, va hasta el 2025 a realizar campañas ecológicas, conservacionistas, ecologistas y ambientalistas, para que el ser humano, los 8.500 millones de seres humanos aproximadamente que hay en el mundo, puedan de una u otra manera tener una campaña o una conciencia ecológica de lo que es el evitar la basura, el botar la basura a los ríos, a los mares, a los recantarillos. Porque resulta ser que cada botella plástica, cada plástico que se bota, demora 20, 30, 40, 50 años y hasta más. Entonces, esta fundación lo que está realizando es campañas y cómo reducir, reciclar y reutilizar todos esos plásticos que se van encontrando en los mares de diferentes continentes. Así que tenemos del Invisible, los invitamos a que apoyen esta causa, esta fundación, y con la presencia aquí del amigo, del amigo, su nombre viene para acá un poco. Marcín, Martín, saluda a la revista. Hola, gracias. Y les deseamos a ellos buen viento y buena mar, y que todos salgan con felicidad en este gran periplo por más de 30 países. Reporta desde Ecuador, o a la revista digital como guiintelosanal.com, o a la cámara viajera de Cristina, Carlos Jara Piedraí.